Esta es la parte 4, cuando destruimos aquí a la estatua de oro de Pegan. ¡Ya! Adiós, Pegan. ¿A qué le gustó esto? Esto es venganza. Pero, ¿cómo? ¡Ay, la madre! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Ay, no! Vamos a volverlo a hacer de nuevo. Adiós, Pegan. Segunda venganza. ¿Cómo? ¿Pero qué más? ¡Se está explotando! Algo más se está explotando por ahí.